¿Quiere usted conocer el nombre de un famoso empresario que se iba a Moncloa con el Tinto Berni, el mediador, y luego de hacer los chanchullos oportunos para conseguir los contratos después de pagar la consiguiente mordida, pues hacía una turné por los prostíbulos de Madrid, donde hacían unas orgías que a parecer fueron épicas? Pues hombre, yo se lo ruego por favor, hágame conocedor de ese héroe del socialcomunismo español. Pues amigos, la verdad que los socialistas se caracterizan por lo de siempre, ya lo saben ustedes, generalmente por tomar alguna sustancia que no deben y por ir a sitios que tampoco deben y que si se enteran sus mujeres, pues seguramente que terminen en divorcio. Mire lo que dice la siguiente noticia, dice Tito Berni, la policía apunta a un empresario que visitó el Congreso y participó en las fiestas con prostitutas. Piden a la juez que citen atención a Rafael Rodríguez, empresario del sector de la seguridad, a quien sitúan en las visitas que la red del exdiputado socialista hizo por el Congreso y en las posteriores fiestas con servicios de compañía. La policía amplía el radar de los empresarios salpicados en el caso Tito Berni. Los agentes acaban de pedir a la juez que investigue la trama liderada por el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Cubelo que cite a declarar al empresario Rafael Rodríguez al ser uno de los que habría participado en las visitas al Congreso de los Diputados y en las famosas fiestas de los diputados. El empresario visitaría en compañía de Navarro Tocoronte, considerado como el mediador, a Fuentes Cubelo en el Congreso de Diputados en fecha del 14 de octubre de 2020 y esa misma madrugada celebraría una fiesta con el mismo a la que acudirían servicios de compañía. Reza el escrito, se trata de visitas que la policía certificó gracias en parte a la prueba gráfica que recopiló el mediador de la trama en su teléfono móvil. Los investigadores sostienen al respecto que la trama, aprovechándose de la condición de diputado del socialista Tito Berni, ofreció visitas en la Cámara Baja a empresarios, en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico, los cuales les habrían pagado mordidas para conseguir, a cambio, que intercedieran en sus problemas con la administración. Para ello utilizaban como gancho a Ete Isnes Fuentes, sobrino del Tito Berni, entonces director general de ganadería del gobierno canario. La policía alertó de que tras las visitas al Congreso de los Diputados, solían acudir a fiestas en hoteles e incluso a clubes de anterne. Pues ahí lo tenemos amigos, el tal Rafael Rodríguez, pues ha quedado directamente retratado según la policía. ¿Qué opina usted? El señor Fernández Cubero, ¿a qué partido pertenece? Al partido del señor Sánchez. El mismo, ¿no? Que son los mismos que quieren prohibir la prostitución. Exacto. Será para que sus diputados no se vayan a este tipo de sitios, ¿no? Evitando ese sector, ¿no? Evitamos el riesgo, ¿no? Son los mismos que dicen que quieren acabar con el cambio climático y cogen el falcón para ir a desayunar. Exactamente. O dicen que hace mucho calor, que hace mucho calor, pues no pongas la electricidad más cara de Europa para el pueblo llano. Gracias a tus políticas medioambientales, gracias a que no bajas el IVA. Pero vamos a ver, es que de verdad, y ahora pretendemos blanquear al presidente del gobierno saliente. ¿Por qué es saliente? Por mucho que lo quieran blanquear a base de programitas, sonrisas y lágrimas. Pero esto que... Pero vamos, yo espero mucho más del pueblo español, sinceramente. Es que Tito Berri ya está opacado porque ahora parece ser que el presidente del Partido Popular tiene un sobresuelo de su partido. Pues como lo tienen todos. Pero vamos a ver, esa es la noticia, ese es el problema de España. O que quieren cerrarnos la agricultura como nos han cerrado la industria los de Europa. Pero es que nos quedamos sin el campo español, sin nuestros agricultores y ganaderos. Pero si España vive del turismo y del campo español, no podemos permitirnos que ahora se... En base a... Es que Europa de verdad, no sé quién la dirige, pero vamos, seguro que media docena de mandriles, con todo mi respeto hacia los mandriles, que quieren acabar con el campo español. El 40% para reforestar el campo, pero de qué vamos a comer.